hola bienvenidos a mi canal yo soy chuchito jardinero y el día de hoy quiero que me acompañes a sembrar estos bebés de violetas africanas así que comencemos vamos a retirarlos de sus mamás para poder cultivarlos a macetas individuales en botella terapia de botella los vamos a colocar pero ya están listos para poderlos traspasar puedes esperar a que sean más grandes sin ningún problema pero evita trasplantar bebés muy pequeñitos como este por ejemplo a menos que sea muy importante o que la hoja se esté pudriendo o que hay algún problema también evidentemente no intentes trasplantar bebés cuando tengan este tamaño no intenta que ellos sean bastante grandes para poderlos trasplantar así que vamos a empezar hay que sacar muy suavemente toda la hoja de este modo vamos a intentar sacar estos bebés con la mayor cantidad de raíz que podamos así que suavemente vamos a ir buscando la raíz y lastimarlos en este caso hay dos bebés vamos a safar los con mucho cuidado de esta manera y listo ya hemos sacado los primeros dos bebés pero habrá que separarlos así ya tenemos dos bebés la hoja la volveremos a trasplantar en su vaso colocaremos un poco de hormona enraizante y la volveremos a poner en su vasito de este modo que buscamos que quede como apoyada por la por la base del vaso colocamos un poco de viruta de madera con tierrita tapamos listo no te olvides de colocar esta hoja en un lugar en el que sepas que ya dio bebés para saber que esta hoja ya dio bebés la pasaremos a su lugar y estos hermosos bebés los vamos a ir sembrando en unos vasitos como estos estos los pondremos una tapa de botella y iremos colocando hormona enraizante en las raíces de este modo y ahora lo pasaremos a su vasito siendo un pequeño agujero y encimando la tierra colocaremos otro bebé de este modo ponemos un poco de raíz enraizador y lo ponemos de nuevo por aquí colocar un poco de un poco más de tierrita esta mezcla contiene bastante viruta de madera guaserrín porque les ayuda mucho a conservar la aeración de las raíces y por eso ellos están muy contentos aquí ya tenemos dos vamos a traspasar otros más y como puedes ver es muy sencillo traspasar bebés de violetas africanas solo recuerda que estén bastante grandes ahora vamos a sacar estos de aquí igual hablamos con mucho cuidado y los vamos buscando zafar con mucho cuidado intentando jalar la raíz la mayor cantidad de raíz que podamos jalar si te das cuenta no tienen mucha raíz estos bebés tienen bastante poca raíz y por eso también estamos intentando llevarlos a un lugar en el que puedan producir más raíz la hoja la pondremos en su vaso de nuevo ya después la sembraremos y estos niños los vamos a sembrar en este envase vamos a colocar raíz en polvo de este modo y los vamos a meter a su nuevo hogar te doy a dar un tip no debes de meterlos de modo que la viruta o el sustrato queda hasta arriba no solamente la aplicar la raíz ligeramente la punta porque si no se pueden pudrir entonces solamente vamos a meter un poco la puntita de estos bebés para que la raíz se esté adentro pero cuidando que parte del tallo quede por arriba porque si no se puede pudrir el bebé es algo muy importante ahora junto con ellos vamos a poner este otro bebé esto lo voy a pasar para acá cuidado y vamos a quitar esta tierra vamos a poner esta hoja mira qué hermosa está con este color tan precioso vamos a jalar de este modo a esta tierra para ponerla de nuevo a las hojas que vayamos sacando les vamos a poner más viruta de madera o más acerrín para que estén también más contentas y ahora vamos a sacar este bebé con mucho cuidado jalándonos de este modo sacando la mayor cantidad que podamos de este bebé de hecho hasta se pegó un pedazo de madera listo puedes ver qué hermoso bebé estos bebés están muy sanos y te aseguro que van a sobrevivir muy bien al cambio de tierra sobre todo porque los vamos a poner en una terapia de botella para que ellos crezcan y se desarrollen muy bien para tener bebés es muy importante que tengas mucha paciencia y que te des a la tarea de cuidar muy bien tus violetas regarlos sin exagerar y con mucho cuidado en el primer trasplante podemos regar un poco vamos a colocar este por acá ya hemos sembrado 5 y vamos a llevar esta hoja a este vaso se va a quedar ahí durante un tiempo ahorita las vamos a volver a sembrar y vamos por otro bebé esta vez voy a sacar bebé que está bastante grande y es este que está aquí vamos a sacarlo este modo y vamos a ver que tanta raíz tiene lo más seguro es que este debe tenga bastante raíz es lo que quiero ver vamos a buscar el modo de seguirlo zafando curiosamente no tenía nada de raíz por eso también es importante ir sacando los bebés para que vayan generando su propia raíz mira tiene muy poquita vamos a colocar un restante por los dos lados y vamos a sembrar en una botella más seguro es que este debe que pasó porque tiene unas hojas muy grandes entonces lo vamos a dejar aquí de esta manera bueno para que cuando pongamos el envase no lastime las hojas ahora vamos a sacar otros bebés más es muy divertido sacar bebés como te podrás dar cuenta así que no hay mucho problema para sacar los bebés solamente hay que tener bastante cuidado mira este que qué bonito va vamos a sacar vamos a sacar de este modo y de nuevo colocamos polvo en realizante para este hermoso bebé de violeta africana colocamos una y lo vamos a llevar a sembrar a su envase que será este que tenemos aquí mira qué bonito bebé la verdad es que van quedando muy bien está evidentemente hay que poner hormonas enraizantes en estas hojas vamos a llevar estos bebés de este lado y vamos a sacar otro más y vamos a sacar otro más sacaremos este de aquí este dede es muy interesante porque de la forma en la que ha crecido creció por arriba de la hoja así que vamos a sacar lo con mucho cuidado madre santa muy interesante ver cómo esta hoja hizo este callo y aquí sale el bebé si te das cuenta este bebé casi no tiene nada de raíz por eso con los dedes de arriba es importante sacarlos tempranamente para después aplicar hormona y hacer que enraicen muy bien vamos a ver si cabe aquí para que se desarrolle con la terapia de botella que le damos a dar va a quedar magnífico los vamos a dejar aquí y los vamos a llevar para acá ahora para aprovechar la tierra vamos a poner un poco más de viruta de madera a esta tierra que está aquí la tierra preparada que yo ya tengo aquí para que tenga un poco de cuerpo las hojas les encanta que tengan bastante cuerpo y vamos a poner un poco en este vaso para meter esa hoja que acabamos de sacar llenamos el vaso bastante bien y ponemos hormona en resante en la hoja de este modo ahora solo debemos sembrar de nuevo colocar una viruta y de este modo la hoja probablemente nos dé otro hijo voy a sembrar otra hoja para que veas como lo hacemos en este caso va a ser esta que está aquí y vamos a poner polvo enraizador recuerda que estas hojas te pueden dar algunas otras más fondas de hijos y eso es importante saberlo lo ponemos de este modo que ella se acomode para que los hijos salgan con mayor facilidad y ahora colocamos la tierra y listo espero que te haya gustado este video en el que sembramos violetas africanas o hijos de bebés violetas africanas sé sin duda que es un video bastante interesante y que es muy sencillo sembrar estos hermosos bebés si tienes alguna duda o comentario puedes dejármelo en la cajita de descripción mandar un correo electrónico a chullito jardinero arroba guinmail.com suscribirte al canal dale like y activar la campanita para más videos como este nos vemos hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima